Hablando de boxeo, estoy aquí con una estrella, oye, una de las leyendas de Latinoamérica, que cuando se habla de los boxeadores de Latinoamérica, este hombre tiene que estar en esa lista en la primera. Sí, muy bueno. Sí, le ganó a un campeón, a uno de los hombres más difíciles en la vida de ganarle. Pero no se puede decir el nombre, vamos a hablar con él ahorita de esa experiencia de haberle ganado a ese boxeador. Con nosotros está Jordanis Ugas. A hacer el que vuelta, bienvenido. No, ante todo, gracias a usted por invitarme a eso y un placer. No, no, el placer es más que nosotros, tener un campeón aquí. Yo nunca pensé en mi vida que iba a tener un campeón de boxeo así, el lado tan cerca. Estoy asustado, estoy medio protegido porque tú sabes que los boxeadores usan y que te están tirando puños. Ahí se me saca a otro. Ten cuidado con la pregunta que tú hagas hoy. No, 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 yo voy suave. Mi hermano, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de venir a compartir con nosotros. No, de nada, un placer, un placer. Mira, mi hermano, ¿cómo nace la pasión de un boxeador? ¿Es verdad que los boxeadores son delincuentes, la mayoría? No, mentira. La mayoría de los boxeadores dicen que son delincuentes. Siempre están peleando en el barrio, entrándose a piñazos y por eso que les nace la pasión. ¿Es verdad eso? A veces, no delincuentes, sino de niños, a veces son fajones. Yo nunca fui así. Yo fui por cosas de la escuela y me gustó el deporte y ya ha sido toda la vida, en los seis años. Sí, porque normalmente en Cuba es uno de los países como México que se inclina mucho por el boxeo. Es lamentable, es lamentable que se ha perdido un poco, porque antes cuando se hablaba de Cuba en deporte, oye, Cuba es una potencia, al lado de Estados Unidos, de Rusia y todos esos países grandes. Es una lástima que por lo que está pasando Cuba se haya perdido como que la juventud hoy día no haga tanto deporte como se hacía antes. ¿Tú desde pequeño en Cuba empezaste a entrenarte? ¿Cómo fue eso? No, desde niño en Cuba está todo bien organizado. Tú comienzas el deporte, después a los 12 años te vas por una beca, estás en la beca hasta los juveniles de 16, 17 años y así todo va por, todo está organizado en ese sentido. Y sí, como tú dices antes, había muchos peleadores, muchos campeones y el deporte en Cuba ha bajado mucho. Y el boxeo también, todo ha bajado. Sí, sí, y en todas las áreas, no solamente en el boxeo, cuando se hablaba de béisbol, se hablaba de judo, de todo, todo, es una potencia Cuba. Pero cuando usted toma esa decisión de ya ser boxeador, su padre, ¿cómo toman esa decisión? No, mi mamá me ha apoyado desde el primer día, cuando hice mi primera España a los 6 años, fue el basmentero Hermes, y le dijeron a mi mamá a las amigas, quítalos ahí, quítalos ahí, que eso de ese deporte es muy fuerte, quítalos ahí. Se le voy a poner la nadito fea. Pero no, mi mamá siempre me apoyó, mi mamá, mi familia siempre me apoyó. Sí, porque tú sabes que las madres y los padres, sobre todo las madres, te apoyan. Quizás tu mamá te apoyó, pero no iba a la pelea, o no quería ver la pelea. No, como te dije, el primer espacio que tuve fue el basmentero, ella fue, después a mi pelea arriba también. Siempre, siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá especialmente. Pero tú, ¿en algún momento de la vida sí participaste en la selección de Cuba, saliste a representar tu país al extranjero? Sí, 200%, fui, gané dos campeonatos mundiales, cogí medallas de bronce en las Olimpiadas de 2008 en Beijing. Sí, tuve unos cuantos años ahí, tuve cinco años en el equipo nacional. ¿Y por qué toma la decisión de decir, ya no voy a seguir en Cuba, me voy a buscar otro horizonte? Sí, porque en Cuba no hay profesional, en Cuba solo hay amateur, cada peleador tiene un techo en la vida. En Cuba tiene un techo que solamente va a ser aficionado toda la vida, no se puede ser profesional. Se pierden miles de talentos ahí, y para ser profesional tienes que irte de Cuba. Entonces, por eso tuve que irme, para poder convertirme en un profesional. Ah, pero mira, es un dato interesante, espérate, esto es interesante, yo tampoco sabía esto. O sea, al nivel profesional que tienen los jugadores de béisbol de Cuba, que son muy buenos, cualquier deportista cubano como tú, ¿ustedes en la isla no son profesionales? No, no, sí, somos profesionales porque hacemos eso solamente, pero el boxeo y todo. La pelota, los peloteos comienzan un nivel bajo, ya después se hacen profesionales, boxeo igual. Tú tienes un nivel, va a las Olimpiadas, va a los mundiales, como en todos los países del mundo, y después vas a convertirte en un profesional que te pague. En Cuba no, en Cuba es amateur toda la vida. Ahí no hay peso completo, ahí no hay peso mediano. No, 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 si hay peso completo, si no, que nunca vas a convertirte en un profesional porque el sistema no lo permite. Siempre vas a ser un boxeo igual amateur, de ahí a las Olimpiadas, a los mundiales, pero nunca vas a pelear en la grande, nunca. Pero mira, fíjate que interesante, él está hablando que allí son amateur toda la vida, pero cuando salen de Cuba a participar fuera, están al mismo nivel que cualquier deportista profesional. No, porque cuando tú sales afuera va a pelear con otro amateur, y la mayoría de los países, hasta 21 o 22 años, los muchachos pelean amateur un tiempo y cruzan a profesionales. Cuando tú estás en Cuba, tú tienes 30 años y estás en Cuba, y sales y vas a pelear con un niño de 21 o 22 años. Más o menos así. Ah, eso es parecido como el béisbol, que el béisbol cuando los jugadores a veces dejan la selección cubana, tienen 28, 29 años, es muy poco el tiempo. Quizás le dan unos cuantos partidos en AAA y suben a grandes límites. Muchas veces, claro, muchas veces en la pelota, porque aquí los muchachos van a la universidad, están jugando pelotas, pero ya después lo que desean es convertirse en peloteo de grandes ligas, luchar para llegar a grandes ligas. En Cuba, miles de talentos peloteos que aquí hubieran sido una estrella, se quedaron en Cuba 20 años jugando la serie nacional, que es el campeonato nacional cubano. Ok, pero mira, esto está interesante. Entonces, tú en Cuba, como amateur, ganas tu buen dinero allí un profesional. Vamos a decir, un profesional jugador de béisbol, de los industriales, de Santa Clara, que se llaman los equipos. Ganas o tú como boceador, que ya era campeón allá, ¿verdad? Sí, campeón. ¿Cómo sobreviven? ¿Cuál es la vida? ¿Tienen carros, mansiones, casas? Algunos, algunos tienen carros, algunos tienen su casa. Yo nunca tuve ni carros ni casas, pero algunos sí lo tienen, la mayoría lo tienen. Y un salario, 20 dólares. No, no, si después hubo una ley de 2006 para acá, que como 300 dólares de campeón olímpico, 200 dólares de plata y 1100. Pero al mes te dan eso. Al mes, al mes. Wow, increíble. Ah, por eso es que yo hablaba con un amigo, no me recuerdo el nombre, cubano, que juega a béisbol en Japón. Olivera. No, 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 juega en Japón. De Spain. De Spain. De Spain, juega en Japón. Sí. Entonces, hay una parte del dinero que se gana. Tú puedes firmar un contrato de un millón de dólares, pero el millón de dólares no es tuyo. Hay una parte que va para el Estado y una parte que va para el jugador. Algo así. Y él tuvo suerte. Él es de los pocos que ha podido ir a un país, establecerse ahí. Y se estableció en Japón. Lleva muchos años. Ha ganado mucho dinero. Pero eso es L1 de miles que pudo hacer eso. Normalmente nadie ha podido hacer lo que ha podido hacer. LL es un afortunado a la vida. Normalmente los peloteos tienen que irse de Cuba, convertirse en profesionales, tratar de llegar a la grande liga para poder hacer largo en la vida. Sí, porque había muchos jugadores que iban, jugaban en Japón y regresaban a Cuba, pero era con el gobierno que había que negociar. Ahí, pero no es mucho. Eso es un, no ha pasado, yo pienso, de 12 por ahí, más o menos. Si no son muchos. Entonces, toma la decisión de ver tu talento en el boxeo, ve que puede llegar muy lejos en esa área y toma la decisión de quedarte. ¿Cómo te quedas? En el 2009, era el mejor peleador cubano yo. Había ganado dos mundiales, me he visto olímpicos. Y ahí ese año pedí la baja. O sea, podía quedarme ahí, viajar, como hicieron todos mis amigos, y ya, quedarse. Pero ya me cogió el orgullo, tenía 22 años. La familia. No, el orgullo, el orgullo. Y fui a pedir la baja y me fui para mi casa para venir en lancha. ¿Cómo decirlo? Cuando tú hablas de orgullo. ¿A qué te refieres? Orgullo es, tú tienes 22 años, no estás viendo bien la vida todavía, se da muchas veces, ¿no? Y como una decisión inteligente, yo podía quedarme ahí, como hicieron todos mis amigos, y quedarme en un viaje. Pero se me metió en la cabeza que no quería deberle nada a los comunistas, que quería hacerlo por mi cuenta. Y fui a pedir la baja y me fui para mi casa. Pero ven acá, Destino, yo no entiendo esa parte ahí. ¿Tú sabes lo que es? Tú tenés la oportunidad de montarte en un avión. En un avión. Desertar allí. Estar libre. Y tú decides regresar a Cuba para meterte al mar y venir por agua. No regresar, sino ahí mismo estaba en Cuba, como estaba en Cuba. Y ya fui a pedir la baja. Y para venir por mi cuenta, se me metió eso en la cabeza. Este es uno de los mayores tonterías de mi vida. Hoy es un orgullo, porque lo que hice, eso no lo hizo nadie. Pero fue una tontería. Tuve un año tratando de venir aquí a los Estados Unidos. Del 2009 al 2010. Mira, ¿y cuál es la diferencia, antes de pasar, para no salirme de la transición? ¿Cuál es la diferencia de que tú, porque tocaste un tema muy importante que me gustó ahí. ¿Cuál es la diferencia que hubiese pasado contigo si tú hubieses desertado, no? O al hacerlo como tú lo hiciste, que viniste ya, pediste tú de baja y viniste por tu cuenta. ¿Cuál hubiese sido la diferencia para ti, como en lo personal, con el gobierno de Cuba? Bueno, el que Z tiene ocho años sin ir a Cuba. Es que no puede ir a Cuba en ocho años. Pero yo, como era campeón en Cuba, lo mismo. Yo no fui a Cuba como en nueve años y pico. O sea, no tuve ninguna. Era lo mismo que hubiera desertado a hacerlo la tontería que dicen en el momento. Tú sabes, hoy es un orgullo para mí y siempre lo digo con orgullo y eso. Pero mira, en una dictadura que es mundialmente conocida como Cuba, una dictadura, ¿cómo cuando tú pides la baja no hay algún riesgo de que te metan preso o tomen represalia contra ti? Bueno, recuerdo que uno es deportista, lo conoce Cuba entera. Ahora mismo hay un peleador cubano, el mejor peleador cubano. Está en la misma situación que yo. Él le mandó un mensaje a la familia y eso, por cierto, lo puse ahí para que se lo mandara. El mejor peleador cubano. Él no pidió la baja, él estaba ahí. Pero lo cogió en una salida ilegal y lo botaron, lógicamente, tú sabes. Ahora tienen que tratar de venir, no sé cómo va a venir porque para salir tienen que darle permiso. Ya no es como antes que se cogía en la lancha, ahora se sale por Nicaragua y esas cosas. Él está en la misma situación que yo. No, no, no me pasó nada. Me fui para mi casa, yo soy en La Habana, yo soy del campo de Santiago, me fui para Santiago y ya no me pasó nada. ¿Y cuántas? Ah, perdón, lo que no puede viajar porque no tiene pasaporte. El pasaporte te lo quitan y el pasaporte del gobierno era un pasaporte afrojo del gobierno. Entonces yo creo que no tenía pasaporte y cuando eso, en 2010, 2009, los cubanos veníamos mucho en la lancha. No lo necesitaba.